En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El primer día hemos tenido tres reflexiones que podemos llamarlas de contexto. El segundo día hemos tenido también tres charlas, esta vez mirando el aspecto de nuestra consagración, y luego tomando algunos, o destacando algunos elementos, que surgen cuando hablamos de consagración de mujeres. Es decir, este elemento femenino, con su riqueza, pero también con las limitaciones que eventualmente tiene. Hasta ahí vamos. Hoy vamos a tener dos reflexiones de tipo bíblico. Podemos decir que son profundizaciones en Nazaret. Ustedes llevan ese hermoso nombre, hijas de Nuestra Señora de Nazaret. Nazaret, eso no puede ser simplemente una etiqueta que se pone. Nazaret es un camino de espiritualidad para ustedes. Y por eso, yo considero que tienen, hasta cierto punto, el deber de profundizar en las fuentes de su carisma. Es decir, ustedes están llamadas en la iglesia a ser especialistas en Nazaret. Podemos decir, cuando alguien quiera conocer, la riqueza espiritual de Nazaret, debe poder acudir a una de ustedes, y esa hermana ha de tener la capacidad de compartir algo de esa riqueza. En la Biblia, los nombres tienen un profundo sentido. Más de una vez vemos que Dios le cambia el nombre a alguien. Y ese cambio de nombre suele ir asociado con un cambio en la vocación o en la misión de esa persona. Abraham pasa a llamarse Abraham, Sarai pasa a llamarse Sara, Jacob pasa a llamarse Israel, Simón pasa a llamarse Pedro. Son varios los ejemplos de cambios de nombre. Y en todos los casos, ese cambio de nombre significa un cambio de vocación. Nosotros hemos recibido un nombre al ingresar a una comunidad. Lo expresamos, por ejemplo, cuando agregamos las letras O, P, indicando que pertenecemos a la orden de predicadores. Pues bien, cuando tú te identificas como hija de Nuestra Señora de Nazaret, ese nombre tiene que significar algo también. Tiene que contar algo sobre tu camino vocacional. ¿Y dónde podremos aprender sobre Nazaret? Pues en primer lugar, en la Escritura. Entonces vamos a tener dos reflexiones sobre Nazaret. Una, es un poco más general, y digamos que se refiere a las condiciones en que vivió esta familia de Nazaret. La otra, es un poco más particular, y se refiere al lugar de José y de María dentro de ese hogar. Entonces vamos con lo primero, un contexto un poco más general. La primera palabra que nos orienta es la palabra Anahuim o Anahuín, palabra que indica los pobres de Yahvé. ¿Por qué esta palabra es tan importante? Porque el Antiguo Testamento, hay que mirarlo como un camino, y también como una historia inconclusa. Lo que los judíos llaman la Escritura, y que para nosotros es solo parte de la Escritura, es parte, y no todo, porque queda abierto, queda en una expectativa. Así que repasemos cuál es el camino que se recorre en eso que llamamos Antiguo Testamento, y así descubriremos cuál es la riqueza de este término, y por qué es tan importante para la espiritualidad de Nazaret. Se trata de un pueblo, un pueblo elegido. Ese es el Antiguo Testamento. La historia de un pueblo que ha sido elegido, con el que Dios ha sellado una alianza. Pero si uno lo piensa bien, el comienzo de ese Antiguo Testamento no nos habla de la tragedia de un pueblo, sino de la tragedia de la humanidad. Porque el pecado es la gran tragedia, y el pecado no ha llegado solo a un pueblo. Uno se da cuenta que hay como una desproporción entre la magnitud del daño y la solución como se plantea en las páginas del Antiguo Testamento si nos limitamos al Antiguo Testamento. Porque el daño que se presenta es el daño de la humanidad. Y en cambio, de lo que se habla en el Antiguo Testamento es sobre todo de la elección de un pueblo entre todos los pueblos. O sea que ahí aparece la primera pregunta. Si el daño sufrido por el pecado, por causa del pecado, es daño de toda la humanidad, ¿por qué aparece un solo pueblo como pueblo elegido? Esa es una pregunta muy importante. Y en esa palabra, en la palabra elección, ahí tenemos una clave. Dios elige a un pueblo. Hay dos posibilidades que Dios ha preferido a ese pueblo y ha descartado al resto de la humanidad. Esa es una posibilidad. Y la otra posibilidad es, Dios ha elegido a un pueblo para hacer de ese pueblo instrumento suyo de salvación para los demás pueblos. solo hay esas dos posibilidades cuando se habla de elección. Pero es claro que la primera posibilidad resulta absurda. Que Dios haya elegido a un solo pueblo y que todos los demás pueblos estén descartados y eso significa condenados, parece desproporcionado, parece arbitrario. Y aunque uno admite que Dios es soberano, no es eso, digamos, lo que uno esperaría de Dios. Resulta que el mismo texto del Antiguo Testamento nos habla de un proceso pedagógico de Dios con ese pueblo elegido. Y parte de esa pedagogía es hacerle ver a ese pueblo que no es tan especial. En el Deuteronomio encontramos un texto como este. Si Dios te ha elegido de entre todas las naciones, no es porque seas ni el mejor, ni el más fuerte, ni el más numeroso. Sino que es por misericordia y por guardar guardar el juramento hecho a tus padres. Con esas palabras nos damos cuenta que la elección que Dios hace de ese pueblo lleva un sello y es el sello de la compasión, el sello de la misericordia, lo que después en el Nuevo Testamento vamos a llamar la gracia. la elección divina no es el premio a algo bueno, no es eso. La elección divina es ella misma, un regalo, es una gracia. Dios siguió un camino pedagógico con ese pueblo enseñándole cosas como esa, que la elección era un regalo. Pero dentro de ese regalo hay muchos regalos. Por ejemplo, con toda pedagogía Dios fue enseñando a su pueblo que no era mejor que los otros pueblos. Es decir, que también padecía del pecado, que la culpa no está afuera, que también hay culpa adentro. Un caso impresionante es la profecía de Amós. Ahí encontramos que Dios empieza a hablar de las naciones que rodeaban a Israel. Vamos a situarlo en términos de nuestro país para que se entienda lo que está haciendo Amós. Nuestro país Colombia está rodeado de varias naciones. Entonces Dios empieza a hablar como haciendo un círculo, empieza a hablar de Panamá, de Venezuela, de Brasil, de Perú, de Ecuador, literalmente como haciendo un círculo y mostrando los errores y el castigo merecido de esas naciones idolátricas, crueles, injustas. Pero cuando uno esperaría que el texto dijera y tú Israel eres lo máximo o en el ejemplo que estoy dando y tú Colombia eres gran cosa, resulta que no. Cuando llega a Colombia es decir cuando llega a Israel le dice a ti también te tengo que castigar por tus pecados. Se puede decir que el Antiguo Testamento es como una peregrinación como un camino que va hacia adentro que va hacia el corazón. Se puede decir que el Antiguo Testamento es una peregrinación que quiere llevar a Israel a reconocer su necesidad de Dios. El Antiguo Testamento es un camino pedagógico para descubrir para llegar a sentir hambre de Dios. Esta afirmación se entiende mejor si luego recordamos que Dios iba a saciar esa hambre y la ha saciado dándonos el pan del cielo dándonos a su Hijo dándonos a Cristo. La Biblia entera es eso Dios haciéndonos descubrir nuestra hambre para luego Dios darnos el pan que sacia esa hambre. esa es la Biblia el Antiguo Testamento es el descubrimiento del hambre y el Nuevo Testamento es el ofrecimiento del pan ahí tienes toda la Biblia el Antiguo Testamento es el descubrimiento del hambre y ese camino tenía que recorrerlo el pueblo que es descubrir el hambre es descubrir tres cosas descubrir que estoy hecho para Dios descubrir que hay un obstáculo que me impide llegar a Dios y descubrir que ese obstáculo se puede quitar eso es tener hambre llegar al hambre es llegar a eso y esa es la predicación que también escuchamos en todos los retiros fíjate que en un retiro espiritual de lo que se trata es del Antiguo Testamento es decir que uno descubra que está hecho para Dios eso significa conversión santidad que uno descubra que hay obstáculos que están frenando eso para lo que uno está hecho que están impidiendo llegar a esa meta por ejemplo mi mediocridad mi desinterés mis vicios mis malas costumbres mi deseo de agradar a todo el mundo mi despreocupación por las cosas de Dios estos son los obstáculos pero si nos quedáramos únicamente en una historia de usted estaba hecho para la santidad pero mire todos los obstáculos que hay punto final el mensaje sería deprimente el mensaje sería no hay esperanza pero el hambre entonces surge en la tercera parte la tercera parte o la tercera fase es hay obstáculos pero esos obstáculos se pueden quitar se pueden vencer eso fue lo que Dios hizo en el antiguo testamento mostrarle a su pueblo que estaba hecho para una vida en santidad lo dice el libro levítico seréis santos porque yo el señor soy santo y os he elegido mostrar una vida en alianza con Dios mostrar una vida en gracia mostrar una vida en amistad con Dios esa era la primera parte eso es lo primero hay que descubrir eso descubrir que es bueno estar junto a Dios descubrir que es grato estar con él y descubrir que esa es nuestra vocación más profunda ese es el primer punto pero hay que descubrir el propio pecado y esta fue la fase que tomó más tiempo a los hebreos porque al igual que los niños pequeños tienen siempre la tendencia a echarle la culpa de cualquier cosa que se les diga a otra persona fue que mi hermanita fue que mi hermanito fue que uno siempre busca la culpa afuera pues eso que vemos tan claramente en los niños lamentablemente sigue sucediendo en los adultos es decir también nosotros tenemos muchas maneras de disculparnos muchas maneras de excusar nuestro propio pecado de mirar hacia afuera es que en esta comunidad no se puede es que con esa superiora no se puede es que el gobierno general carece de liderazgo es que el gobierno general todo lo impone es que en la condición actual del país no se puede pensar en vida contemplativa en una vida de oración hay tanto para resolver en el inmediato futuro que no cabe pensar en espiritualidad es decir uno uno tiene una multitud de explicaciones uno tiene una multitud de maneras de quitarse la propia responsabilidad es que en esta sociedad erotizada es que en esta sociedad secularizada es que en esta sociedad consumista es que con la destrucción de la familia es que ya nadie cree es que se ha perdido la fraternidad todas esas y otras 48 excusas las tenemos para decir yo yo soy apenas víctima de las circunstancias simplemente he padecido vivir en este momento cruel y horroroso de la historia eso eran los israelitas llegar a descubrir el hambre es llegar a descubrir Dios me hizo para él y es delicioso estar con Dios y es bueno estar con Dios esa es la verdadera vida pero segundo hay unos obstáculos ah pero es que los obstáculos son todos los que están allá afuera con toda la gente que no me deja hacer lo que yo quiero ser viene el trabajo para descubrir que la persona llegue a ver su parte su parte para mí este es el verdadero triunfo de una buena formación de postulantado y de noviciado cuál una buena maestra es aquella que guiada por el espíritu y por supuesto que con el auxilio divino porque eso las fuerzas humanas no pueden que guiada por el espíritu puede llevar a esas postulantes a esas novicias a que descubran su propia limitación los obstáculos que ellas ponen a la gracia ellas el obstáculo que cada una pone pero viene la tercera parte hay esperanza el obstáculo se puede quitar podemos decir que las tres fases se sintetizan en estas tres palabras delicia la delicia de estar con dios obstáculo la resistencia interior que hay en mi vida ya no echar culpas afuera que mi cultura que es que en mi país que mi papá que faltó el papá que mi mamá no mentiras fue una tía echar culpas afuera que pertenezco a un mundo subdesarrollado que soy del tercer mundo que soy del primer mundo que eso aquí no se puede decir porque no se entiende disculpas y disculpas cuando uno ha descubierto la palabra delicia la palabra obstáculo y la tercera palabra es esperanza cuando uno ve que es una delicia estar con dios pero yo he puesto obstáculos pero hay esperanza para mi ahí ya le aprovechó el antiguo testamento eso es graduarse de antiguo testamento descubrir para mi lo bueno es estar junto a dios hacer del señor mi delicia eso es lo primero segundo misericordia dios mío por tu bondad por tu inmensa compasión borra mi culpa tercero tu rostro contemplaré señor señor no me escondas tu rostro ahí están las tres fases en tres expresiones del antiguo testamento delicia obstáculo esperanza descubrir la delicia fue lo que dios quiso a través de ese término tierra prometida la tierra que emana leche y miel gustad y veréis que bueno es el señor saborea la bondad de dios saborea la abundancia de los frutos que el te da saborea la paz de estar con el saborea la alegría de estar en amistad con el eso es lo primero la delicia pero uno mismo se da cuenta que esa delicia aunque apenas la logre probar está rodeada de una serie de obstáculos parece efímera no porque sea efímera en sí misma sino porque hay tantos enemigos y entonces uno empieza a pensar en todo lo que le interrumpe le molesta le bloquea desde fuera es porque estoy en una edad que es difícil es porque estas compañeras con las que estoy viviendo son gente traumatizada es porque ese manejo de autoridad que se da en esta comunidad nos trata como si fuéramos niñas no nos dejan crecer no nos dejan respirar o no mentiras nos dejan demasiado sueltos y nadie se ocupa de nosotros no hay acompañamiento y siempre a disparar afuera 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 así no se avanza entonces se necesita todo un proceso y que llegue el profeta Amos a la vida de uno para descubrir uno que así como los que están alrededor de uno tienen sus miserias uno mismo las tiene el problema no está afuera únicamente es que yo soy problema también este es el segundo soy el obstáculo contra ti contra ti solo pequé cometí la maldad que aborreces eso es clave cuando uno ya puede decir si soy pecador y si soy problema y la principal razón por la que no soy santo se llama Nelson yo soy el problema yo soy el obstáculo eso es muy importante pero de ahí se puede pasar a la desesperación entonces dice uno no pues de aquí que queda pues lo único que quedan son esos despeñaderos y acabemos con esta historia pero viene la otra fase la esperanza la esperanza es lo que anuncia el profeta Sofonías voy a dejar un pueblo humilde que confiará solamente en mí porque lo más duro de destruir es esa arrogancia por eso me fascina la intercesión de San Miguel que fue el primero en abatir el orgullo no se me va a olvidar eso abatir el orgullo porque eso es lo más difícil de abatir y uno siempre quiere rescatar que sí es que de todas maneras pues sí yo soy malo pero es que me tocó duro tocó duro y yo he hecho lo que he podido y y es a justificarse hasta llegar al arrepentimiento el nombre que esto tiene en espiritualidad cuál es miren los nombres informales que yo le he puesto son delicia obstáculo y esperanza los nombres que eso tiene los nombres que eso tiene desde un punto de vista más de la teología espiritual que es miren lo primero se llama vocación lo segundo se llama contrición y lo tercero se llama como lo hemos llamado aquí esperanza la esperanza teologal descubrir la propia vocación estoy hecha para vivir con Dios el Dios del cielo me ha amado estoy hecha para ser con él y vivir con él esa es mi vocación y esa es mi alegría pero viene lo segundo descubrir descubro mi pecado cuando se quema esa segunda etapa cuando se llega a la palabra contrición que es la contrición es un dolor de amor por haber ofendido a Dios cuanto más perfecta sea la contrición más completamente se ha superado esa segunda etapa a menudo esa contrición es un momento al mismo tiempo de dolor de dolor y de dulzura como lo describe San Agustín en ese texto del oficio de lecturas allí donde dice que oraba con los salmos y brotaba con abundancia un llanto que le hacía mucho bien hay un dolor pero es un dolor con dulzura es un dolor pero es un dolor de alivio dolor como el que puede sentir el que tenía una pústula horrorosa y entonces le han abierto eso y tienen que sacar toda esa pústula y por supuesto que duele la lanceta que abre esa pústula duele pero viene el alivio ya salió ya está saliendo esa porcaría eso es contrición es sentir que ya está saliendo esa porcaría de mi vida la contrición es lo que dice el salmo 103 él aleja de nosotros nuestros delitos esa es la contrición la contrición es poder decir uno por primera vez yo no soy mi pecado he sido un pecador he sido una pecadora pero yo no soy mi pecado mi pecado allá yo acá eso es un alivio eso es una alegría pero por supuesto ver salir toda esa porquería de nuestras entrañas duele y humilla pero esa es la contrición la contrición es un regalo tan alto es un regalo tan sublime que a mí me dicen que santa teresa de jesús una vez exclamó vale más media hora de contrición que tres días de alabanzas la contrición es sublime la contrición ensancha el corazón y lo deja listo limpio espacioso para que venga el rey de la gloria habitarlo la contrición es lo que quiere decir esta espiritualidad pero la contrición no puede llevar a la desesperación decir uno toda esa porquería soy yo eso indicaría desesperación la verdadera contrición va unida siempre a la siguiente fase a esa esperanza teologal toda esa porquería estaba en mí pero yo no soy mi pecado toda esa porquería habitó en mí pero yo no soy mi pecado toda esa porquería envenenó mi ser pero sale de mí fuera de aquí en Bolivia les encantan las oraciones de liberación hay que reclamar para Cristo todo lo que somos nada puede ser para el demonio entonces hacen unas oraciones colectivas para mi gusto un poco intensa la cosa ya así casi sobreactuada entonces tú ves una asamblea miles y miles de personas y entonces está una persona orando nosotros somos de Jesucristo nosotros no pertenecemos al maligno afuera y entonces todo el mundo grita como si estuvieran haciendo un exorcismo todos afuera si afuera gritan con intensidad tal vez nosotros no tenemos esa intensidad emocional pero esa claridad si hay que tenerla afuera ese no soy yo el pecado el pecado no soy yo ni quiero tener nada que ver con eso fuera de mí allá mis amigos bolivianos del sur en Santa Cruz eso gritan afuera pues aunque uno no lo grite así de viva voz uno si tiene que tener esa claridad yo no soy ese pecado yo no quiero que ese pecado se quede a vivir conmigo yo quiero una vida distinta yo quiero recuperar la vocación original para lo que yo fui hecho la contrición es el gran regalo de un retiro espiritual mire hermana mía haga memoria por favor recuerde usted los retiros espirituales que ha hecho en la vida que son bastantes recuerde usted cuáles han sido los retiros espirituales que más la han marcado y usted estará de acuerdo conmigo son aquellos en donde tuvo una gracia de contrición aquellos donde usted realmente dijo algo tiene que cambiar en mi vida y tiene que cambiar a fondo y tiene que cambiar ya esa es la espiritualidad de los anawin es la espiritualidad del que se da cuenta hemos pecado cuál es el texto para leer aquí por favor busquen el libro del profeta baruc el profeta baruc es maravilloso casi todo el libro de baruc es un acto de humilde arrepentimiento si usted quiere que este retiro espiritual no le sirva de nada pues entonces no se preocupe por el tema que estamos ofreciendo pero si usted quiere que este retiro espiritual sea un paso de jesús en su vida suplique de adiós la gracia de la contrición como lo pide la iglesia en esa oración que dice ayúdanos a llorar nuestros pecados uno tiene que pedirle a dios arrepentimiento a fondo eso no es simplemente que aquí estoy bueno hay que cumplir con este requisito en el cronograma teníamos retiro para estos días entonces ya se está cumpliendo con el cronograma terminará el retiro y sigue el trabajo un retiro espiritual es una visita de dios no la desperdicies un retiro espiritual es un momento para suplicar la espiritualidad de los anahuín un retiro espiritual es un momento para pedir perdón para pedirlo a fondo para marcar un antes y un después para eso es un retiro espiritual un retiro espiritual no es un curso ni es simplemente unas vacaciones en clima templado cálido a veces más cálido que templado el retiro espiritual es un paso de dios en mi vida y que es lo que determina que vaya a haber o no haber un paso de dios en tu vida lo determina la contrición si tú verdaderamente aborreces el pecado que hiciste aborreces tu infidelidad aborreces haber traicionado a cristo si realmente lo aborreces y realmente con la fuerza de mis amigos bolivianos dices afuera afuera de mi eso no puede seguir en mi vida yo no puedo seguir así eso es quitar ese obstáculo pero como me doy cuenta que en ese obstáculo estaba sobre todo mi yo mi arrogancia mi soberbia mi autosuficiencia mi creer que me la sé todas mi creer que todo lo tengo en control uno cae en los peores pecados por eso porque uno cree que todo lo puede controlar averigüe por ejemplo las personas que han estado enredadas personas consagradas hombres o mujeres que han resultado en enredos afectivos complicadísimos y uno se pregunta pero como pudo llegar hasta allá esa persona hablando con confianza y de corazón a corazón la persona dice no es que yo creí que yo lo podía controlar ese es el gran error de uno no yo esto lo puedo controlar actuamos como el alcohólico empedernido que dice no yo pues si me tomo algunas veces unas copas cuando se toma las copas bueno el lunes martes por la mañana martes por la noche el miércoles todo el día el jueves claro viernes imposible evitarlo sábado y domingo se sabe pero yo alcohólico no soy entramos en una negación y creemos que podemos controlar las cosas yo tengo todo bajo control yo tengo mis emociones bajo control tengo mis sentimientos bajo control y todo está tan supremamente controlado cree uno que en su ceguera no se da cuenta quien no está controlando a uno y uno se convierte en un juguete de las pasiones en un juguete de los resentimientos en un juguete de los recuerdos en un juguete de las frustraciones hay mucha monja frustrada en esta tierra una cantidad de frustraciones acumuladas y yo todo eso lo manejo lo manejo si a un personaje como alguna de estas venerables damas aquí presentes o este servidor si a cualquiera de nosotros nos presentaran una tractomula de 34 llantas que carga 45 toneladas y que tiene 14 cambios de para adelante y 5 cambios de para atrás y le dicen a uno lleve esa tractomula hasta Bogotá pues uno si tiene un poquito de sentido de responsabilidad dice mire mi experiencia está en triciclos y monaretas yo no alcanzo a manejar ese monstruo pero eso es exactamente lo que nosotros hacemos hay unos monstruos afectivos hay unos monstruos emocionales hay unos monstruos de frustración y la gente cree que puede manejar eso y esta es la gran sorpresa que se llevan los maestros en el postulantado o en el noviciado ve uno las caritas de las novicias y las ve entre comillas normales pero resulta que tienen una trastienda de traumas de abusos de experiencias absolutamente demenciales con amigos con novios con novias con de todo y ellas creen que simplemente con su bonita carita y yo manejo eso no yo eso lo manejo esa es arrogancia mi hijita eso es arrogancia física entonces la gente no abre el corazón sino que yo todo eso lo manejo deje que yo eso lo manejo yo manejo esa tractomula yo manejo ese camión gigantesco y por supuesto el camión gigantesco le gana y la vocación se precipita al abismo lo característico de los anahuín está en esas tres palabras descubrir mi vocación y mi delicia es Dios descubrir que hay un obstáculo y el obstáculo no está solo afuera está dentro de mí porque soy un pecador pero descubrir que a través de la contrición la humildad la sinceridad hay mucha mentira a mí me perdonarán las jóvenes que están aquí presentes pero hay demasiada mentira en muchos jóvenes demasiada pero no es una mentira malintencionada es una mentira ingenua una mentira que consiste en esconder el pasado yo eso lo manejo yo tengo ahí una relación medio escondida pero espere que yo eso lo manejo y entonces manejan aquí manejan allá y al final sus sentimientos y sus pasiones las manejan la espiritualidad de los anahuín es la certeza de que necesito abrirme con verdad ojo a la palabra verdad tengo que abrirme con verdad con sinceridad tengo que abrirme al Señor Dios esa es la espiritualidad esta y tengo que confiar en Él y no puedo confiar en mis solas fuerzas ¿por qué hemos destacado tanto los anahuín? porque Galilea era la zona más despreciada de la tierra santa Galilea era llamada la Galilea empecatada la Galilea pagana la Galilea de los gentiles la expresión Galilea de los gentiles es un insulto tan horrible tan horrible que uno como lo ha oído y lo ha oído desde la distancia uno no lo percibe pero sabe lo que quiere decir Galilea de los gentiles quiere decir tierra que Dios ya abandonó tierra que está en posesión de los demonios y de los ídolos eso es lo que quiere decir Galilea de los gentiles tierra de paganos esa fue la tierra donde quedó Nazaret ahí vivió Jesús en la tierra más despreciada por eso la expresión del evangelio de Juan de Nazaret podrá salir algo bueno semejante moridero semejante basurero basurero espiritual porque resulta que en términos de geografía y de recursos Galilea es de lo más hermoso que tiene la tierra santa si no es lo más hermoso pero en términos espirituales se le miraba como un basurero tierra abandonada peor que Samaría y Samaría era Samaría la infiel la traicionera la traidora mire lo que era Galilea eso era Galilea y mire lo que era Nazaret Nazaret era un billorrio que no tenía ni siquiera el honor de servir para recoger la riqueza del mar de Galilea la ciudad grande de Galilea que más o menos sacaba la carita era Cafarnaún Cafarnaún sacaba la cara por Galilea porque era una ciudad de mucho comercio mucha pesca ahí era donde estaba establecido Pedro y de ahí vinieron los primeros apóstoles pero Nazaret Nazaret no era nada era menos que nada cuando Catalina de Siena quiere describir su propio ser dice yo soy nada con pecado encima pues eso era Nazaret la espiritualidad de Nazaret es la espiritualidad de los Anahuin ser Nazareno o ser Nazarena ¿qué es? es vivir esta espiritualidad la espiritualidad de una conversión continua la espiritualidad de una contrición sincera la espiritualidad de una humildad sin apariencias la espiritualidad de una absoluta confianza en Dios la espiritualidad que se fía de la misericordia que lo espera todo de Dios y no espera demasiado del ser humano debe ser muy hermoso conocer a una genuina a una genuina Nazarena eso es muy bello porque una verdadera Nazarena que lleva no solamente el nombre de Nazaret sino la espiritualidad de Nazaret porque una cosa es llevar el nombre otra cosa es llevar lo que ese nombre significa una verdadera Nazarena es una mujer que está tan imbuida de esta espiritualidad que aprende a esperar todo de Dios cuando ya nadie cree posible la fe de la Nazarena se sostiene lo espera todo de Dios pero no espera demasiado del hombre si ustedes amadas hermanas Nazarenas si ustedes me piden que sintetice la espiritualidad de Nazaret en una frase yo diría que es esa esperarlo todo de Dios y no esperar demasiado del hombre no esperar demasiado del hombre es decir del ser humano es no esperar tampoco demasiado de las otras Nazarenas porque las otras Nazarenas si ticas ellas van también en camino ellas también van caminando y se resbalan y se caen y se detienen a veces avanzan hay grandes ejemplos hay flores preciosas y hay otras marchitas pero no serán las otras las que van a determinar mi vocación no esperar demasiado del hombre y esperar en cambio todo de Dios no poner la confianza en el propio corazón jamás querer apoyarse en la propia virtud y en cambio proclamar con alegría la fortaleza y la victoria del Señor sin dudarlo un momento el cántico que describe a Nazaret es el cántico de la Virgen esa absoluta confianza en la victoria divina y esa proclamación de sí misma como sierva pero sierva jubilosa agradecida enamorada mujer de oración y de adoración eso es vivir la espiritualidad de Nazaret terminemos esta reflexión con un título que se le da a José se le llama el artesano esa palabra a veces se puede traducir por carpintero pero en realidad la palabra artesano es más precisa artesano el que trabaja con sus manos artesano el que en ese pueblo pequeño está al servicio de todos tú te acuerdas un pasaje de la biblia un pasaje del evangelio donde la gente se maravilla sobre quién es Jesús y hacen una pregunta ¿no es este el hijo del carpintero o el hijo del artesano se podría decir que quiero destacar no dicen hijo de un carpintero sino del carpintero es que recordemos que Nazaret era muy pequeño no hay manera de saber datos de esa época pero todos los que hablan de este tema dicen que debía ser apenas unos grupos de familias quizás no debía tener más allá de 40 familias con razón no aparecía en ningún mapa y con razón no se menciona nunca en el antiguo testamento era muy pequeño Nazaret realmente entonces en ese lugar tan pequeño el artesano era uno o el carpintero era uno es que no hay trabajo para más es que de hecho si tú lo piensas una persona en esas condiciones en esa pobreza en ese lugar no podía vivir solamente de la madera por eso es que me gusta más la expresión artesano porque entonces ¿quién era José? José era el todero el que resuelve cosas como pasa por ejemplo en un lugar como esta finca con toda seguridad aquí tienen una o dos personas de confianza que las llaman para que arreglen lo que sea que se daño este baño que hay que cuidar esta extensión que una ventana se desajustó que mire esta puerta que donde se consigue este mueble en inglés a esa persona a este tipo de personas las llaman handyman handyman es la persona que está a la mano como indica la expresión esas personas tienen distintos nombres José era el el handyman José era el todero era el que ayudaba en todo esa persona que estaba ahí para apoyar esa persona que sabía resolver problemas ese es el siervo entonces mira Galilea la región despreciada que eso era como insultar la mamá el nombre que le daban a Galilea la Galilea en poder la Galilea abandonada de Dios la Galilea en poder de las tinieblas la Galilea del paganismo es que esa gente era de unos insultos horribles bueno entonces ya Galilea ya sabe que región es dentro de esa Galilea la población más miserable Nazaret que ni siquiera tenía costa dentro de esa población la más chiquita el servidor quien era José el que ayudaba en las cositas que había que hacer en ese pueblito el más miserable de Galilea la región más despreciada o sea realmente esto es un proceso de kénosis realmente este es un proceso de humillación es que Nazaret no era nada nada entonces ustedes podrían llamarse dominicas hijas de Nuestra Señora de la Nada porque eso no era prácticamente nada Nuestra Señora de la Nada y por eso no hay nada más absurdo que llevar el nombre de Nazaret y dejarse uno llenar de orgullo es la cosa más absurda del mundo fíjate dentro de la tierra elegida por Dios la zona despreciada Galilea dentro de Galilea el villorrio más triste y miserable Nazaret y dentro de Nazaret el oficio más humilde el del artesano el que ayuda a todos los demás con la diferencia de que el artesano tenía por ahí un muchachito que era el ayudante creía la gente un muchachito que andaba con él y que ayudaba a hacer una cosa y otra cosa ese muchachito se llamaba Jesús ese es Jesús esa es la espiritualidad de Nazaret gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo Gracias por ver el video